¡Ey! ¿Pero qué onda? ¡Buenos días! Ya amaneció, gracias al Eterno. ¡Ay! Me desperté ahorita. Desayuné menudito, del que sobró de ayer. Este, también los niños, todos, todos desayunamos lo mismo. Y les quería enseñar, la Abby ya empezó a traer cositas. Bueno, creo que es casi todo lo que va a traer. Bueno, creo que ahorita ya nada más le falta su ropa de ella y de sus niños. Miren, les voy a enseñar. Y aquí están las famosas. Cocadas que trajo. No le digan al ave. Pues cuando no está, tengo que aprovechar. Están deliciosas estas cosas. ¡Ah, miren! Todo eso es lo que trae. Semillas de chía, semillas de girasol y de calabaza. Bueno, David va a llevar a los niños al parque, entonces me voy a ir con ellos. Me voy a cambiar, ya me voy a quitar la pijama. Nos vemos allá. Le compramos el otro día otra bicicleta, Dania. Pero la estrenó ahorita y no quiso ya. Porque dice que está muy alta. O sea, como que alcanza apenas de puntitas. Entonces, otra vez ahí va con la chiquita. Creo que el otro día leí en los comentarios que me decían que a lo mejor si le levanta David el volante. Esa sería buena idea para que no la tuviera tan... Como las piernas tan apretadas ahí. ¿Y el Samuel? Sí. Miren, también hay patos. Está muy bonito este lugar, la verdad. Escuchen todos los pájaros que se oyen acá. De aquel lado hay un parque enorme, enorme. Ponte tu casco, mi amor. Van correteando esa ardilla. David, está acá junto a la bolsa. Para que la vean. Aquí está en el camino, mira. Aquí derechito. ¡Uy, hay tantas! Vénganse. Nunca la van a alcanzar. ¡Qué hermosas! Y está repleto el lugar de ellas. Acabo de ver otras dos allá. Están hermosas. ¡Qué hermoso! Que no pegar el sol, ¿verdad? ¡Champo! Samuel y Dani estaban jugando carreras. Y Samuel con tal de ganar... Ganar, no ganar. Se bajó y salió corriendo. Y luego abandonó la bicicleta y David la agarró. ¡Allá va el Samuel! ¡Samuel, vente! ¿Y a dónde ibas tú? ¡Allá viene el Samuel! ¿Te diste muy rápido, Daniel? ¿Te diste muy rápido, Daniel? ¿Tú? ¡Tú parecías el de Saw, de la película! ¡Ay, ese bonito terror! ¡Corre, Sammy, corre! ¡Sí, dale, Daniel! ¡El Samuel se regresó! ¡Ay! El Samuel encontró un palo y dice que es un mapa. Pero parece una canela. Dice David que no es canela, ¿verdad? ¿Un palo es lo más remojado? ¿Una canela? Pero la mexicana es el día de un niño, puede ser lo que sea. Por eso decía, es un mapa, es un mapa. ¡Sí! ¿El pecho? ¿El pecho? ¿El pecho? ¿Yo tengo una idea de que puede conseguir un pecho? ¿Cuál? ¿Cuál es tu idea? ¿Uno? ¿Un roc? ¿Un roc? ¿Un piedra? ¿Sí? ¿Y qué le quieres hacer a la piedra? Um, I mean, I want a really big walk, so we can take it to the doctor. ¿Al pescado? Uh-huh. ¿Y si no lo comemos? No. ¿Por qué no? Um, we can drive here really fast and we can put it back in water and babies will come alive. That's a good idea. Good job, Sam. Quiere llevar al pescado. Dice que hay otro pescado muerto por ahí y lo quiere llevar al doctor. Dice que agarró una piedra y lo subimos ahí. Nos vamos rápido. ¿Puede a traer la otra cámara, nena? Miren, hay patos ahí. ¿Si los ven? No, 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 no. I mean, no, 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 no. que venta ronazo estaba haciendo y los ojos ya saben sentía como ya saben como cuando pasan por el car wash y les seca en el carro sí bueno eso sentía pero los ojos ya vamos ahora sí para la casita hoy que tibiecito está aquí adentro verdad comparado de afuera oye y siempre salimos corriendo sin suéter como hay que diga tan rico tan caluroso y de repente y luego todos flemosos no sabemos porque andamos enfermos a mi amor porque yo si traen suéter míralos oigan estoy limpiando estamos está david también limpiando ya la yarda de atrás sí mi amor este david fue anda acomodando ahorita en la herramienta en la caja que va a poner en la venta y la está subiendo este y de mientras yo nada más ando recogiendo aquí alrededor y hice una alumbrada nada más para que dania y samuel se diviertan un rato y no se tiene mi amor y aparte pues estoy deshaciéndome de ciertos cartones ciertas tablitas que sobraron pero este dania no quiere salir se quedó dentro un ratito entonces bueno yo voy a hacer eso y voy a seguir limpiando entonces ahí me van a ver pasar en ratitos pues no sabe tanto prendir las luces del patio también las de la parte de atrás este nada más para no estar a oscuras y pues ni modo como dicen a lo que te cruje chencha algo así o sea que a darle entonces bueno va a reparar david la pergola lo que pasa es que ya les dije la parte de atrás como que el ganchito con el viento no sé qué le pasó y como que colapsó y pues de mientras yo nada más voy a hacer hang out me voy a sentar este ya recogí yo lo que podía de acá atrás de la yard de atrás ya ahorita a este punto nada más quedan herramientas entonces pues bueno hay que ver al david trabajar estuve arrancando como pueden ver vénganse para acá hola mi amor estuve arrancando estuve arrancando todas estas hierbas todo esto que están viendo aquí son como arbustos extra extra espinosos tiene unas espinas enormes y pues ya saben que avi va a estar aquí ahorita en la noche entonces por si de repente los niños se salen o ella y lo saca aquí al jardín al patio no quiero que se vayan a picar y tampoco vayan a creer que estaba como aventándole la basura al vecino en esa parte no vive absolutamente nadie es un fil como abandonado un campo entonces aquí hay un árbol enorme que está en la parte de arriba ahorita no tiene nada de ramas ni nada pues porque acaba de terminar el invierno pero todos estos como arbustos se van viniendo para acá y pues eso es basura orgánica pues es lo que trato de decir no crean que estoy a la basura al vecino hay que le caiga un pico en el ojo y ando plantando también de paso unas plantas que mi hermana sara le dio a avi y avi me regaló a mí también son estas hoy es ávila y otra que se llama fire stick este no sé nunca habido el fire stick voy a ir por la manguera ahorita y voy a regar y de paso pues aprovecho como para dar una enjuagada aquí atrás y sí porque miren con el viento se habían caído aquí en el piso ahí como planteros y se cayeron y echaron como mucha basura entonces lo voy a enjuagar y para que se absorba para abajo y que oscuro ya estamos en lo último este ya la ve a la parte de atrás allá en el jardín y ahora david ya nada más está ahí no sé si lo alcanzan a ver está sentado no yo creo que no lo que pasa es que está muy oscuro y david anda de negro casi siempre entonces ya nada más falta que él recoja pues todas las pequeñeces herramientas piezas cositas así pequeñas y ya también se llevó no los van a poder ver ahorita tampoco los asientos de la ven que nos sobraron los puso allá en aquella esquina ya nada más falta este terminar de recoger eso y enseguida habremos terminado les quería mostrar rapidísimo los cuchillos que me regaló avi son de la marca cutco y miren wow están súper filosos los estoy desenvolviendo ahorita este está extra pesado los estoy desenvolviendo ahorita y los voy a meter al bloque donde se guardan los cuchillos miren en serio están filosísimos wow miren qué belleza gracias abby jeff gracias por este regalote me dijo a mí que me iban a dar un regalo porque los dejamos quedar aquí y obviamente no hace falta pero de todos modos me lo dio le dije de verdad no a mí no te preocupes pero me dieron esto wow y yo súper feliz a ver qué dice stop please read this important information this que chef is designed to protect the knife during shipping only ok es para protegerlos please remove the knife carefully and discard the chef before storing in an appropriate knife holder in an appropriate dice que eso nada más es para usarlo mientras para protegerlo de cuando los envían pero yo me acuerdo en la escuela de cocina una muchacha se hizo sus propios con cartón y ahí los guardaba a ella ayer a donde llegaba a la escuela ya lo llevaba bueno creo que este lo voy a tener que guardar aparte porque no no le hallo donde y vienen también venían con esto que dice grip here keep cutting edge away from hands oh sabes que si tienes razón dani me das ese mi reina creo que como son tan filosos vienen con estas cositas o será para transportarlos esto que nos quedan aquí vamos temprano este va a ser mi que va aquí no too big bueno los voy a dejar así ya mi reina si quieres dejarlos ahí porque no tengo esa copa Bueno, y de mientras los voy a dejar ahí Este Voy a guardar estos aparte Y pues a deshacerme de esta basurita Gracias Abby, gracias Jeff Terminé de empacar, puse aquí Cinco cambios para mí, cinco cambios Para Dania y cinco para Samuel Ya para dejarlos dentro de la venta Para no andar ahí Bajando y subiendo cosas Después Vamos a ir ahorita a Nogales Nos vamos a dormir en Nada más, creo que otra vez en la gasera Que nos paramos el otro día Y la razón es porque queremos despertar Ahí ya mañana lo más cerca posible Nada más porque si no El día se nos va Y no sé si les comenté hace rato Pero David va a ir a ayudarle a su mamá a hacer unas cosas No sé qué va, pero ahí vamos Así es que yo nada más lo voy a acompañar Y ahorita creo que va a llegar Abby, Jeff, no sé si van a venir Mis otros hermanos con ellos Ojalá que me alcance para verlos Pero David fue a trabajar un poquito Está trabajando en la computadora Y cuando termine Es cuando ya nos vamos a ir Entonces ojalá que alcance a verlos Y si no, pues entonces a la vuelta Terminamos de limpiar la casa Y entrando Y nos pusimos a limpiar ahora La casa de adentro Y también unas charolas Que estaban en la mesa del centro Ya saben donde yo Los lleno de fruta Este Me ayudó David Muchas gracias David De verdad Me ayudó a recogerlas Y a subirlas arriba del área De la chimenea Porque el niño de Abby El más chiquito Este ¿Cómo se llama Abby? Ya deja de tener hijos Yo no me acuerdo ni los nombres ¿Nathan? No, el más chiquito Dani Nathan 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 Nathan, Nathan, Nathan Nathan Es que ya es el último Es uno de los últimos Y de verdad Hay muchos niños en la familia Bueno Y resulta que Nathan Le gusta agarrar las charolitas Y ding, 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 ding Que no me molesta para nada Pero yo veo que Abby Seguía ayer moviéndose Seguía como Y luego le dije Ah, si quieres mañana Subo todo eso allá arriba Y me dice Ay, sí, por favor Es que como es de vidrio Dijo Tengo miedo que Que lo vaya a destruir Este Entonces, bueno Ya hicimos eso ahorita Lavamos trastes Gracias David Eso también David me ayudó a lavar Un trastero que había Este Y enseguida Oigan, me siento como Morelos Con eso en la cabeza Ay, yo siempre me siento Como personajes históricos ¿Verdad? Bueno Y resulta que Terminando Me llamó el David Lo que pasa Vinimos a cenar al Taco Bell Teníamos todavía menudo Pero ya no queremos menudo Cenamos menudo Desayunamos menudo Y ya no comimos Ahorita que lo pienso Hasta ahorita vamos a cenar ya Este Y Oigan Íbamos a ir a la casa de la Abby A ayudarle a cargar las cosas Pero vinieron Tres de mis hermanos Fortachones Entonces ya no No alcanzamos Nos íbamos a ir para allá Y ahorita que le llamo a la Abby Le digo Abby Este Todavía necesitan ayuda Si sí para irnos para allá Pero me dice No Ya estamos cenando Ya vamos a cenar Dijo Pero nos quedamos haciendo Lo del patio trasero Y porque Los niños de Abby Les encanta andar libres Ok Son niños que quieren andar En el patio Ya saben que plantan Hacen cosas así Ahorita va a venir tu papi Por ti Este Y Entonces nos quedamos Haciendo eso Este Urgía ya Ya vieron Es que había muchas piezas Pequeñas Y no queremos que ninguno De ellos se vaya a lastimar También hace rato Pues ya vieron que arranqué Los Las ramas crecidas No habíamos salido para allá Desde que empezó el invierno ¿Cuánto gas tenemos? Gas A lot of gas El Samuel Mamá ¿Cuánto gas tenemos? ¿Por qué quieres saber eso? O sea A mí no seas loco ¿Cuánto gas tenemos alrededor? No sé Oigan Y les quería platicar otra cosa Ya Soy un terremoto O estoy así como súper gorda O qué onda con mi vida Porque Ah hijos Ya Otra chancla Bueno Esta no es chancla Estas son botas Miren Se me acaba de caer la suela Ahorita que terminamos De limpiar la yarda Sentí el zapato Como así como aguadito Como wobbly Y de repente Pum Volteo a ver Y ya tenía también La suela colgando Estas botas Yo creo que ya las he tenido Como cuatro años Pero es que Hay una diferencia ¿Ok? Hay una diferencia Donde el zapato Se te rompió Y el zapato Se te despegó Y en este caso Es como resistoles Huangos Que utilizan Para hacer el calzado Y ahí es donde Yo no estoy de acuerdo Con tirarlos Yo todavía Tienen vida pues ¿Lo vas a llevar? Sí Por sí El David va a llevar El Sammy al baño Ok Aquí los espero Bye Este Y por esa razón No Quiero que el David Me lo vuelva a reparar Ojalá que sí se pueda Porque Ya ven Yo incluso En México Ya ven que Ahí en el Walmart Están como Los Sorianas Pegadas Pegados Y ya ven que Ahí también No, no, no Alto, alto Están en los Walmart O en Soriana Creo que he visto Que ahí entrando También hay zapateros Hay diferentes Como gente Hay estéticas Lugares de masaje Cosas así Y yo siempre pasaba Y en el zapatero Ahí donde estaban Los zapatos Miraba que había Mucha gente Que llevaba sus zapatos A reparar Entonces Es que el zapato Está bueno Y créanme Son unas botas Bien chidas Bueno A mí me encantan Son como botas De Bob the Builder Como de trabajador Y ya cuando voy a salir Hacia el patio Hacer algo Pues más pesado O arrastrar algo Pues ya me gusta Ponerme estos zapatos Y aunque Yo tengo el pie Ancho de enfrente Están como cómodos Como que se me ajustan Al pie Tengo el pie así Súper ancho De la parte de enfrente Aunque mi pie Es chiquito Es cortito Es así como Como un Como una manita De nopal Ya saben Como los nopales Están más anchos Así de la parte De enfrente Tengo pie De nopal Entonces Por esa razón Ojalá que la vi Me lo pueda reparar Porque no lo quiero tirar Miren Miren está buena Miren está buena la suela O sea no No está Nada más se despegó Ok Voy a esperar aquí la comida Y que venga el David Y el Sammy Daria Siéntate a cenar Mi breakfast Mi breakfast Bonita Sí Nadie Samuel Ay que rico Ay que rico Yo le voy a comer Para cenar Dani No fue un día de trabajo Dos horas Verdad nada más Si trabajo físico Uy que rico ¿Quieres taco? Quiero taco Sí ¿Quieren taco? Sí No fíjate que estoy tan cómoda Aquí echada como Como chencha Miren donde estoy acostada Ay recargué el asiento Para atrás Y me tiré aquí Como chancho Voy a cenarme Este burro Huele muy bien Que disfruten su comida Ustedes Donde sea que estén Oh Uy gracias Gracias Todos los chiles Para mí Échamelos Échamelos en la cabeza Es broma Aquí en la mano Aquí en la mano Aquí en mi dedo Ok Y el David trajo Un refresco allá De color neón Parece como De color extraterrestre Para compartir ¿Y por qué está verde? ¿Qué es qué? Baja Blas ¿Algo así? Baja Blas ¿Qué es Baja Blas? Bueno Vamos a cenar Ahorita les enseño Cuando lo abra Bueno No sé de qué es el burrito Miren Está muy rico La verdad Hace tiempo Alguien me preguntó ¿Qué son las especies? ¿O por qué tenía Tantos pomitos? Y déjenles enseño Ok Aquí tengo Sazonador italiano Esta es Canela en polvo No mi rey Ponla ya por favor Estos son Ojuelas de chile Ajo en polvo Y aquí tengo Mix para birria O sea Ya viene Todos los Los olores Que necesito Y ya lo Tengo ahí aparte Pimienta Orégano Epazote Chiltepín Y Pollo nor Como el nor suiza Los cuadritos Pero viene este granulado Miren Dice que Samuel Me está ayudando A lavar los trastes Gracias a mí Gracias Preciosos No están ni sucios No, no, no No los vayan a lavar En verdad Ok Los lavaste Sammy Miren hasta detalla Por dentro Ay mi bebé precioso No, no lo quebra Están muy gruesos Gracias a mí Andan súper felices Aquí adentro Wait I need a cup We have to be both Can't drink ¿Tú estás haciendo Cafecito, Dani? The boys Stay Here I don't want some coffee All my time All my work On this coffee For nothing You're dumb You're dumb If you don't say Can you please drink it Can you please drink it No Only if you Only if you know My magic power ¿Qué se oyó? Only if you know My magic power Ahorita pasaron unas personas Y el David se pone a imitarlos Porque pasaron ¿Y cómo se asomaban David? ¿Cómo lo decían? Bueno Pero nosotros también Con las ventanas De este lado abiertas O sea Es como que estamos Como changos Dentro de una jaula ¿Mande? ¿Quieren un taco? No, mi amor Que si quieren un taco Dice el David Gracias No, les digo a las muchachas Los del canal ¿De qué trajiste otra vez? Sí, ya sé No te estés Surgiendo de mi zapato Buen día, Lidia No, no Me voy a comprar zapatos nuevos Never ¿Ya tienes esas cochinadas? David, tú me reparaste ese zapato Pues Reparaste Pues ¿Ya te vas? Cállate ya Samuel está lavando trastes Dice que él Todo es pretend aquí Todo es disque Disque lavando trastes ¡Vuelve! 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 Me estaba sentada en el sillón Y me levanté muy rápido Y no sé si les ha pasado Que como que se marean No sé si demasiada sangre ¡Pff! Corre la cabeza ¿Qué onda? Oigan Este Vienen para acá ahorita Mis hermanos y mis hermanas La Abby El Viro El Noé Y el Mac Y obviamente la familia Creo que nada más viene La familia de Noé Fanny y las niñas Pero estaba respondiendo comentarios Y me vine en friega Porque les quería leer unos Que están súper graciosos Pues alguien me dijo Que esta casa Es una casa llena de chismes La vea por donde la vea Y yo ¡Ja, ja, ja, ja! Me empecé a carcajear Y luego me dice ¡Y de poco gusto! Y yo ¡Ay! Y hagan de cuenta Que le respondí Le dije ¡Sí! Para eso tengo tanto jarrón Para esconder todos los chismes ¡Ja, ja, ja! Y luego le mando decir a la Abby Porque Abby ¡Ja, ja, ja! Me estaba riendo en el comentario Y hagan de cuenta Que la Abby me dice ¡Ay, con razón! Tienes unos jarrones Tan grandes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí escondo los chismes Ya que se me antoja Acordarme de ellos Lo saco Lo leo Y lo guardo otra vez A ver Y luego también A ver Vamos a leer unos cuantos Y ir respondiendo Es que ya respondí varios Hermoso niño Me dice Yo creo que el Sammy Like O el David Alguien más me dice Me encantan tus videos Sigue así Me gusta como se llevan Tú Tú y David Saluditos Alma Medina Muchas gracias Alma A mí también Like Corazoncito Me encanta Como me llevo Con David La verdad Te quedó bien Chimgón Chimgón No le vayan a decir A mi mamá Que dije una grosería Tu arreglo Luna llena Corazón Gracias Luna Hola Lidia Me encantan tus videos Amo también Me encanta chacharear Me he encontrado Cosas increíbles Y me siento súper feliz Saludos a tu hermosa familia Desde Houston, Texas Teresa's World Gracias Teresa A mí Ay Teresa Te tengo miedo Ok Si vieron esa Oigan ya regresé Se me murió la pila Pero ya me la compuso El David Me la compuso Como que si se descompuso Nada más se acabó A ver Me dicen Me gusta más este jarrón El otro era como Muy pirrín Para mi gusto Es luna llena Luna llena Que no me dijo algo ya Ah si Te quedó bien Chimgón Este Que es pirrín Alguien Por favor Platíqueme Que es pirrín Ay no Me dejan unos comentarios Que me carcajeo De verdad Bueno Y voy aprendiendo palabras También que no conozco Ya me gusta Ay pirrín Pirrín A mí se me figura Como muy fisfiris Pero no sé Platíquenme que es pirrín Hola que lindas tus blusitas Típicas Me encantan Y los bordados hermosos Eres imparable Mi estimada Lidia Te admiro Que Dios te siga dando fuerzas Saludos desde Mérida Yucatán Y me dice Gabo Pastrana Muchas Muchas gracias Muchas gracias Yo también amo Estas blusas Y varias de ellas Me las he encontrado En segundas Como esta Me la encontré En una segunda Pero el vestido Que traía el otro día Que era así como De pavo real Ese lo traje De Guadalajara Y muchas otras Que me he ido encontrando También la otra blanca Una blanca larga Que tengo Esa también Me la encontré En una segunda Busca la receta De la ensalada Frijoles negros Queda rica Y es rápido De preparar Draw products J-R-O Love La voy a buscar La receta esa Que me dice Una persona Aquí Hermosa Tu haz lo que Creas conveniente Cada quien sabe Lo que hace Y lo que entiendo Y lo que entiendo Dios te guarde Gabo Pastrana Nuevamente Muchísimas gracias Es verdad Por esa Bueno ya voy a dejar De leer los comentarios Ahorita Porque me voy a poner Está la casa recogida Pero Tengo que recoger Unas cositas Antes de que llegue Saben que Las voy a hacer Una vez Nada más Tengo que guardar Pues el comal A ver Déjenlos Traigo para acá Bueno no Lo voy a dejar Lo voy a dejar Ya saben En las casas mexicanas Ahí viven los comales Y también Ya recogí aquí Hace rato Pero voy a tener Que mover los cuchillos Del lugar Porque esta área Ya está súper cargada Ay yo no sé Por qué me gustan Todas las cosas ahí El otro día Que vino la Abby Fue aquí No me acuerdo Pero haz de cuenta Que ella me comentaba Que ella le gustaba Esconder las cosas Pero a mí no Me gusta verlas Me gusta que cada cosa Tenga su lugar Y poder verlas A veces Tengo cajones Que están vacíos Pero me encanta Me encanta Tener todo a la vista No sé por qué Este Y el tepache Ya lo probé Hace rato Y miren Ya le empezaron A salir las burbujitas Mi amor Tu tepache Ya va a estar O ya está A lo mejor Creo que lo tienes Que mezclar Y enseguida El refrigerador Si no han mirado esto Tengo la receta De cómo hacer el tepache Y lo hicimos De dos formas Una forma Súper tradicional Y luego lo hicimos También de otra forma Que Es así como Más rápido Por decir así ¿Qué estás haciendo David? Nada Ay me avergüenzas Es broma eh Ay yo las caras Me avergüenzas David Ay Aprendí de la teleza Ella es mala A ver Me acaba de llegar Un mensaje De ser la vi Lidia Ya se me cayó El colchón Ah Que ya están afuera Ok Voy a abrirles Es que hace rato La vi Me mandó ¿Le abres a la vi? Bueno ya Toda la tribu Hace rato Me mandó un mensaje Que dice Lidia Íbamos saliendo De aquí Como Beverly Hills Si han mirado Esa película Que los hillbillies Se ganan la lotería Y salen de Beverly Se van a vivir A Beverly Hills Y es como una familia De Pues de hillbillies No my darling Eso no sabe a popó Que si el tepache Sabe a popó Bueno Ahí ahorita vengo Voy a saludar Ya estamos de regreso En nuestro lugar favorito Vamos a dormir aquí Salimos hace rato De casa Y ya vamos a descansar En este lugar nuevamente En el mismito Del otro día Pero esta vez No nos vamos a poner ahí Donde pueden ver Ahí está la pompa Del aire Y allá El otro día Nos pusimos ahí Pero como pueden ver Ahí está la basura Uy ya no me ven Entonces bueno Para evitar cualquier cosa No nos vamos a estacionar ahí Y nada más también Pues para no taparle A la gente Que Que pues Necesita aire Para sus llantas Eso sonó demasiado gracioso Entonces bueno Aquí voy a terminar el vlog Ya voy a sacar la camita Rapidísimo Para acostar a los niños Ya se quedaron dormidos Pero de igual modo Para acostarlos Este Otra cosa Lo bueno Que antes de irnos de casa Hace rato Les dame los dientitos Los bañé Entonces ya Oigan Si está grabando esto